La justicia dispuso la detención domiciliaria para el abogado Jorge Balda, que es el abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, investigado por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Luego de más de tres horas de audiencia cautelar, la juez Jimena Palacios dispuso la detención domiciliaria para Jorge Balda, abogado del Comité Cívico Pro Santa Cruz, además de arraigo y el pago de una fianza de 100 mil bolivianos. Detención domiciliaria en la ciudad de La Paz. ¿Se va a quedar aquí en La Paz, doctora? Así es, en la ciudad de La Paz. Según la defensa de Balda, esta medida no fue sustentada por la fiscalía y ven como extremo la detención domiciliaria al no existir argumentos. Se ha realizado la audiencia cautelar de manera totalmente irregular, como han podido ver todos. Sin embargo, sí, la jueza no ha aceptado el pedido de la fiscalía de las medidas cautelares y ha otorgado medidas sustitutivas a esta. La hermana de Jorge Balda, Carolina Balda, criticó el actuar de la justicia en contra de su hermano, por lo que indicaron que apelarán la determinación. Balda cumplirá la detención preventiva en un domicilio en la sede de gobierno. Es totalmente injusta, hemos respaldado todo. Obviamente, esta es una acción de la fiscalía que tenía una pretensión y la está logrando, pero es totalmente injusta. Pero la vamos a asumir, porque vamos a demostrar, mediante la apelación, que toda la documentación se ha demostrado. Nos han dado cinco minutos para presentar toda la documentación que se requería. Recordemos que el caso por el cual es investigado Jorge Balda inició el año 2018 en el Ministerio Público por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. Vamos a tomar la señal en vivo de nuestro día móvil, el Tribunal de Justicia de la Paz define este lunes la situación jurídica del abogado Jorge Balda. Tenemos los detalles con Nicolás Cisneros. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todo el país. Nos encontramos en este momento con la abogada Paola Barriga. Por favor, doctora, se ha presentado una acción de libertad para su cliente, Jorge Balda. Él continúa ahora en detención domiciliaria en La Paz. Así es, el día sábado los abogados en Santa Cruz han activado una acción de libertad ante el secuestro que se ha generado en contra de la integridad del doctor Jorge Balda. Estos hechos tienen que estar repudiados por la sociedad y además sancionados por el órgano judicial. No se puede vulnerar así los derechos de libre locomoción y además el derecho que tiene de asistir como abogado no pueden ser vulnerados. Lamentablemente el día sábado ha sido trasladado hasta la ciudad de La Paz de manera ilegal. El día de ayer, como ya no tenían forma de seguirlos reteniendo en La Paz, inventan una imputación de un caso que ya estaba cerrado, que ya estaba rechazado, sin ninguna prueba nueva. Y esto hace que se demuestre y se evidencie que el mismo fiscal que rechaza ese caso, que cierre ese caso y lo archiva, el día de ayer nuevamente lo reapertura. Hoy día estamos a la espera de que un tribunal constitucional disponga por la sanción correcta del accionado César Choquehuanga, quien es el fiscal de este caso. Doctora, ¿qué buscan con esta acción de libertad? ¿Que su cliente salga, que se anule la orden de aprehensión, se anule la imputación? Así es. Con esta acción de libertad se tendría que anular todos estos elementos porque ha sido una detención totalmente arbitraria y legal, no se tenía ningún orden de aprehensión. Muchas gracias. Tenemos que informar de que la acción de libertad, la audiencia inició cerca de las nueve y media de la mañana, todavía continúa, se está llevando a cabo de forma virtual. En las próximas horas seguramente ya se va a conocer la decisión del juez con respecto a la acción de libertad, está emitida por la defensa del abogado Jorge Valda. Con este informe volvemos a estudios.